de todas, toda la noche en Buenapallana se presenta la fiesta de carnaval en septiembre gracias a Tiela de esta noche continuamos reventando toda la noche con impresionante de la música con nuestro disco sin poder hoy en la ciudad vamos chicos aprovechar que las chicas no están y y y y y y y y ¡Colombia! Y acá está el ánimo de Colombia Colombia está para venir ¿Y dónde está Colombia? ¿Y dónde está la gente de aquí? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? Y acá está Venezuela ¡Tú saludo! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!